Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo es inverno, no? Parece que hace años que no hemos visto, pero ¿qué va? ¿Se hace tres cuartos de hora? Bueno, tranquilos que esto ya se está pasando, se está pasando, ¿no? De castaño oscuro se está pasando, me parece. Bueno, venga, un poquito de ánimo que, de verdad, antes de que nos demos cuenta volveremos a estar en la calle y haciendo lo que queremos hacer, trabajar, todo lo que queramos, ¿vale? Pero, mientras tanto, tenemos alternativas para pasarlo bien. Por ejemplo, la que nos trae Miguel Ángel Magnani, a través de Talento de Málaga, con esta iniciativa de sus directos desde Instagram. A mí, en concreto, me ha invitado el miércoles a las seis de la tarde. Se supone que para hablar, pero el que nos conoce sabe que vamos a tener que ir a Lourdes para que nos dé habla, porque no... Ninguno de los dos hablamos, ¿vale? Bueno, pero reírnos seguro que nos vamos a reír. Así que no olvidéis, os espero el miércoles a las seis de la tarde y si tenéis alguna pregunta que hacerme, pues la podéis mandar a esa dirección de email que estáis viendo, ¿vale? Que os espero. Venga, un abrazo y ánimo que esto ya le queda tres cuartos de hora, ¿verdad?